El Peter está spotteando ahí Que no sé qué spotteo es Oh, un level 9 Y ya el Peter le dio El Peter le entró, el Peter le entró con la calache No, ese no tiene mucho algo abajo Eso no es Titeri No, por ahí no, por ahí no tiene mucho Cuidado, que hay uno de atrás ¿Aquí te dio uno? ¿Eh? Ese es el mismo chasis El Peter y Fue que te dije Lo único duro que tiene eso es el Thor Lo demás hay uno, hay uno que le trae Mira, me dio de nuevo Que suerte tengo con la fucking astillería ¿Eh, chicos? Hacer a mí nunca la astillería me ha dado tan seguido Nunca Fresh, mira ahí Mira este como se va a morir ahí Este está muerto El IS-7 Le diste en el AMO RAC Para el 500 Yo lo vi ahí en primera plana Mira, todavía está en 100% Que pendejo es el German esta vez No, ahí está La reggaete muerto ya mejor Tiene la mitad del equipo arriba Mira, mira, mira Mira, la mitad del equipo Ay, con 5% y todavía está vivo ¡Fáfata!